Bueno, ya lo advertimos en los últimos programas, especialmente en el último, justamente del domingo, con Juan Luis Chulilla y Lucas Martín, de que una Rusia débil, una Rusia que no es capaz de generar disuasión, no puede hacer de árbitro con las repúblicas exsoviéticas. Hay diferentes repúblicas exsoviéticas, más o menos amigas, entre comillas, de Rusia, que tienen problemas internos territoriales, problemas con los vecinos. Moldavia, por ejemplo, con Transnistria en el interior. Georgia, con Osetia del Sur y con Abjasia. Y sobre todo, de ellas, la que tiene el mayor problema son Armenia y Azerbaiyán por la lucha en Nagorno-Karabaj, que les ha llevado no hace tanto a una guerra, en la que los aceríes, con apoyo turco, les han dado a los armenios sopas con ondas. De hecho, tuvieron que ir a negociar los rusos la paz para ya no salvar la cara, para que simplemente no cayera todo en Nagorno-Karabaj, porque podría haber caído todo en Nagorno-Karabaj. Además, Azerbaiyán tiene un exclave, es decir, una zona que no está conectada con el resto del país y que está separada de la mayor parte de Azerbaiyán por Armenia. Y ahora lo vamos a ver. Veis Azerbaiyán en verde, veis el exclave, la zona del país de Azerbaiyán, que está separada del resto del país por Armenia y que es la única zona, y esto es muy, muy, muy importante, es la única zona que tiene frontera con Turquía, una frontera muy pequeña, pero que existe, una frontera terrestre aquí. Por tanto, Azerbaiyán tiene frontera con Rusia al norte, con Georgia, con Armenia, con Turquía en el exclave y tiene al sur con Irán. Armenia tiene frontera con Georgia, con Turquía, con Azerbaiyán y un poquito aquí en el sur con Irán. Estas son bolsas de hidrocarburos, son zonas muy ricas en petróleo y gas, en Azerbaiyán, que, vamos, era fundamental ya desde hace décadas en este aspecto. Y esto no son especulaciones, no, es que aquí se puede, no, no, aquí ya existe, aquí ya se está explotando. Y esta es la zona de mayoría étnica Armenia, no voy a retrotraerme de por qué esto acaba en manos de Azerbaiyán, porque nos tendríamos que ir a años y años y años y años de conflictos fronterizos entre Azerbaiyán y Armenia, pero digamos que por razones de estabilidad interna dentro de la Unión Soviética se asigna, Arzaj, es decir, Nagorno-Karabaj, en su conjunto a Azerbaiyán, ¿de acuerdo? Eso no significa que todas las ciudades Nagorno-Karabaj, la mayoría, sea Armenia. Había ciudades que antes de la guerra de los 90 entre ambos países, en las que gana Armenia y se apodera no solo del trozo de Nagorno-Karabaj, sino que se apodera de toda esta área que veis aquí rayada, toda esta área rayada se la queda Armenia. Esta área es muy montañosa, aquí prácticamente está deshabitada, lo que hace es apoderarse en la guerra de los 90 a Armenia de toda esta área, bueno, habiendo ayudado a los nacionalistas de Nagorno-Karabaj para independizarse, entre comillas, aunque es una extensión de Armenia. Y aquí hay muchos problemas en juego, ¿eh? Armenia necesita del apoyo de Rusia para mantener Nagorno-Karabaj. Sin el apoyo de Rusia, y esto es opinión personal, Azerbaiyán y Turquía, con ayuda turca, podría hacerse con todo Nagorno-Karabaj. El acuerdo firmado entre ambos países y, bueno, con, digamos que, haciendo de Rusia de hermano mayor, permite que sean los rusos los que garanticen la paz. Pero, claro, eso de garantizar la paz ocurre mientras aquellos que han firmado ese acuerdo consideren que tú, como hermano mayor, tienes la capacidad, la potencia militar, como para poner en su sitio a cualquiera que rompa el acuerdo. ¿Pero qué está pasando con esta guerra? Que Rusia, en Ucrania, ha perdido gran parte de su prestigio militar. Ha perdido su capacidad de disuasión. Y Turquía, que aquí es la mano fuerte y quiere convertirse en la mano fuerte de toda esta área. Azerbaiyán es un país túrquico, ¿eh? Es un país túrquico, igual que Turkmenestán, que están países túrquicos del otro lado del Caspio. Repito, Turkmenestán, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán, etc. El país que quiere ayudar a su hermano túrquico y, además, tener la conexión con los otros países túrquicos de la zona y convertir, no en un imperio, pero digamos que en un país referencia, en el grupo étnico, es Turquía. Además, Turquía tiene un conflicto histórico con Armenia. No entremos en el genocinio armenio, no entremos en que partes del este de Turquía eran partes de mayoría armenia. Igual que ahora en el sureste hay mayoría... hay mayoría... en la parte noreste había mayoría armenia, que fue o bien empujada a Armenia propiamente o bien exterminada. Es decir, Turquía no es precisamente un amigo de Armenia y sí es un amigo de Azerbaiyán. Y, además, existe el problema del exclave de Nahichevan, que está aquí. Y, aunque tenga una pequeña frontera, vemos con este exclave Turquía, no tiene frontera terrestre con el resto de Azerbaiyán. Entonces, ¿por qué no podría, en un conflicto militar y ya independientemente de Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán conquistar esta zona sur, que ya es territorio propiamente armenio, porque aquí, bueno, esto es... queda difuminado este territorio que está bajo conflicto diplomático internacional, papapá. Pero esto es territorio armenia. Y, evidentemente, Azerbaiyán tiene interés en dominar esta zona, en controlar esta zona, unir al exclave Nahichevan y tener una continuidad fronteriza con Turquía. País amigo y hermano mayor. Pero aquí hay otro jugador más. Hay dos jugadores más. Hemos asumido que Rusia, después de todo lo que está pasando en Ucrania, ha perdido su prestigio. Está perdiendo su prestigio. Pero hay un jugador que es muy fuerte, es muy infravalorado, creo que está demonizado, y toda la gente que yo he conocido, que ha conocido el país y que me hablan del país, me hablan maravillas de la gente del país. Además, una civilización antiquísima, una civilización indoeuropea, una de las civilizaciones más antiguas de la historia, y una civilización que, por mucho que se diga en la propaganda, es mucho menos radical en lo religioso de lo que se dice. Y es Irán. Los azeríes y los turcos pueden tener la idea, preciosa, muy bonita, de conquistar a largo plazo. Veríamos cómo lo pueden defender. Quizá tienen que generar un casus belli, decir que Armenia ha atacado, lo típico. Ha atacado primero y acabar conquistando esta zona. ¿Pero qué causaría? Que Irán, que es una gran potencia regional, es un país de casi 100 millones de habitantes, es un país histórico, se quedaría sin frontera con Armenia. A ningún país le gusta perder una frontera con una tercera nación. Por muchísimas razones. Pero es que además los iraníes tienen un problema añadido. Y os diría que es de suma importancia además de lo anterior. Y es esto. Al sur del Mar Caspio, esta zona, aunque es Irán, es zona túrquica iranía. Es zona azerí. Hay zonas azeríes dentro de Irán. Que tiene una gran historia. Fue conquistado por pueblos túrquicos, igual que fue conquistado por pueblos árabes. Al final, acabó independizándose. Pero hay una zona en el sur de Irán que es una zona con presencia árabe y hay una zona en el norte que tiene presencia túrquica, azerí. ¿Hay alguien que crea que los iraníes desde el punto de vista geoestratégico van a querer que los turcos tengan continuidad nada menos que con un aliado hasta el Mar Caspio y que encima conviertan a Azerbaiyán que tiene petróleo en un país cada vez más fuerte y que pueda atraer a las zonas azeríes de Irán? ¿Os imagináis el problemón que podría colocar no ahora, pero vete tú a saber dentro de 15 o 20 años y lo vais a ver lo vais a ver mejor en un mapa. Es un mapa étnico de Irán. Las zonas persas habitadas por los persas representan alrededor de dos tercios de la población. Esto es un desierto, esto no está habitado, pero como veis el sur está habitado por árabes étnicamente árabes. también esta zona aquí fronteriza con aquí fronteriza con Irak. Aquí hay pueblos baluchis que son pueblos iranios. Hay otros pueblos muchos más pequeños que vamos no vamos a entrar en ellos. Evidentemente están los los kurdos aquí en una zona que estratégicamente es muy importante. Pero la clave es esta. Estas zonas son aceríes. Son zonas aceríes. Azerbaiyán está allí. Esto es Azerbaiyán. Esto es Azerbaiyán. ¿Os imagináis un Azerbaiyán muy fuerte con conexión territorial con continuidad con Turquía? País muy fuerte también con el que históricamente Irán ha tenido guerras igual que con Rusia pero históricamente lo ha tenido con el Imperio Otomano y que reclamaran en el futuro toda esta zona acerí? Claro, bueno, es que ahora somos amistad, todos somos amigos pero estratégicamente tú tienes que estar dos o tres pasos por delante, ¿no? A los iraníes esto no les haría ninguna gracia. No les hace ninguna gracia. Y el hecho de que los aceríes y los turcos se hayan atrevido ahora a intentar buscar un casus bélico en Armenia para ver el qué es que encima lo que han bombardeado lo que se supone que ha sido bombardeado es la zona fronteriza dentro de la misma Armenia. Lo que ha sido bombardeado ha sido esta posición esta, esta y esta dentro de Armenia que eso vamos tendría que haber activado los acuerdos de defensa común con Rusia que es el garante de la paz en caso de que territorio armenio sea atacado. Eso se indica hasta qué punto está debilitada Rusia que Turquía y Azerbaiyán se atreven a meterse en este embolado. Casi probablemente esperando que entre Rusia. Van a tener que ser los iraníes los que garanticen aquí la paz que vengan con el mazo a garantizar la paz. Es que el ejército iraní tiene que estar en máxima tensión en estos momentos. Y esto es solo el principio del caos que podría causar que podría causarse en algunos países de la ex Unión Soviética si este desprestigio ruso que va a durar años acaba manifestándose como se está manifestando en estos momentos. Y con además Turquía jugando a múltiples bandas con Rusia por una parte en algunos frentes es amigo o está alineado con Rusia no entra en las sanciones que le mete la Unión Europea que intentan colocarle diferentes países de la OTAN se salta esos pasos permite que Estambul sea un hub para vuelos rusos yo creo que va a hacer el negocio del siglo además con Rusia teniendo en cuenta lo que va a exportar por las sanciones de países europeos que ha devuelto Rusia a ellos y sin embargo aquí le está tocando verdaderamente las narices a Rusia los turcos que han dicho que esto es una agresión que Armenia tiene que cejar su agresión contra Azerbaiyán cuando Armenia aquí los pobres la verdad es que están rezando para que no pase nada porque el primo de zumo sol básicamente se ha quedado desnudo yo creo que los armenios es que esto además crea tal problema diplomático a Rusia y Armenia estará preguntándose para qué queremos ser un país aislado si la razón en el fondo es que Rusia nos garantice nuestra seguridad y ni siquiera lo puede hacer porque no intentamos virar hacia Irán aún más o virar hacia la OTAN porque claro visto lo visto visto lo visto de que nos vale y es un problema para Rusia esto es un problema muy grande para Rusia pero muy grande muy grande porque además es que hay una base lo veis en el mapa la base de Guiyumri que es una base militar rusa dentro de Armenia nada menos pues ya me diréis ya me diréis la base les da está transformada le